Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula de Noticias 24-7. Les saluda Félix Alemán. Y bueno, lo que se trata de esta cápsula no es de alguna venta de lo legal o ilegal, sino que queremos orientar, ni tampoco son regalos de Navidad. Vamos a conversar con el Teniente René Gerardo Ramírez, quien es el Director Interino de la Oficina de Explosivos. Vamos a hablar de la pirotecnia y muchas de estas cosas que hay aquí puede no tan solo llevarlo al hospital, sino también a una buena multa por parte de la Policía de Puerto Rico y quizás otras consecuencias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas de estas cosas a veces se compran o se adquieren de alguna forma y no está permitida por ley. Bueno, sí, buenos días, gracias por la invitación. Sí, hay artificios pirotécnicos aquí que no están permitidos por ley y otros sí están permitidos por ley. Todo lo que contemple el artificio pirotécnico de base terrestre, pues tiene dos periodos durante el año que sí se pueden comprar legalmente en establecimientos con carácter legal. En este momento, pues el periodo de venta es del 15 de noviembre al 10 de enero y son productos de base terrestre donde no emiten o donde no crean algún daño corporal o a propiedades. Denos algún ejemplo sobre lo que tenemos aquí, por ejemplo, lo que tenemos aquí en nuestras manos. Bueno, este es un artificio de pirotecnia prácticamente, no pirotecnia. Lo tratamos como pirotecnia y realmente no es pirotecnia. Puede ser un artefacto explosivo como tal. Esto es de carácter ilegal. ¿Por qué? Porque el daño que puede causar él mismo puede ser a la salud física de cualquier persona y son daños considerables. Por tanto, este no está permitido en ningún periodo de forma legal. Bueno, y en eso hay mucha confusión. Entonces, tenemos aquí otros equipos y otros juguetes o cosas que quieran llamar. Bueno, sí tenemos variedades de artificios de pirotecnia. Prácticamente... También empaquetado. Ok, también empaquetado. Lo que sucede es que el mercado pretende que la adquisición del público, entonces los empaquetan en diferentes paquetes y esto es un atractivo para las personas. Pero si lo vemos desde el punto de vista químico, prácticamente es lo mismo. Y las detonaciones que causan, pues, inciden en lo que es la salud física de las personas, como le dije anteriormente. Y el público ha creado conciencia poco a poco sobre lo que representa esto, ¿verdad? Porque muchas veces se quiere celebrar o despedir el año con mucho ruido, pero entonces las consecuencias se lamentan a veces para toda una vida. Bueno, yo creo que el público ha creado conciencia sobre lo que es el uso inadecuado de estos artificios pirotécnicos. De hecho, las estadísticas lo demuestran que del año 2013 al 2015 ha habido una... Ha desquerecido los daños físicos a las personas. Por ejemplo, en el año 2013 hubieron 14 heridos. En el año 2014 unos 9 heridos y en el 2015, pues, unos 6 heridos. O bien sea que ha redundado en un decrecimiento sobre los incidentes por la utilización de este tipo de artefacto pirotécnico. Ahora, tenemos por aquí algo que no necesariamente es ilegal y que ustedes, pues, entonces lo permiten, lo permite la ley. Bueno, si estos artificios pirotécnicos, pues, son legales, comprendidos, cuando se venden en el periodo establecido por ley... ¿Es peligroso igual o no? Bueno, yo tengo mis reservas. Todo lo que tenga algún tipo de detonación o emita expansión de gases o chispas, pues, puede causar daño a la salud. Tanto a los ojos como quemaduras y así por el estilo. Pero sí, pues, es de menos peligrosidad que los demás. Bueno, entonces, ¿cuál es su mensaje para el pueblo de Puerto Rico? Yo estoy agradecido de mi padre que nunca me permitió jugar o experimentar con esto y yo hoy día le he dado ese legado a los hijos míos. Mi consejo es, yo en el caso mío, ¿verdad? Daría el siguiente consejo. La no utilización de cualquier tipo de artefacto pirotécnico. Yo creo que es la mejor prevención y si se utiliza, pues, se tomen las medidas de supervisión en cuanto a los niños. Y muchas veces las estéticas dicen que las personas mayores, especialmente los varones, son los que utilizan este tipo de artefacto pirotécnico. Por tanto, tenemos que crear conciencia del daño considerable que puede crear para la comunidad. Bueno, pues, muchas gracias, Teniente, por estar con nosotros. Mientras, los dejamos con estas imágenes y recuerden que nos pueden seguir a través de WIPR.PR o síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!